buen día gente bienvenidos a un videíto más para el canal con ustedes el día de hoy voy a presentar después el proceso el progreso que llevamos hasta el momento de lo que es la fortaleza para los que han estado pendientes mirando pues esta construcción pues hoy voy a presentarles un poco más de avance que llevamos directamente en esa fortaleza que estará una montaña independiente unida únicamente por un puente entonces vamos a ello estamos por aquí en la villa en la villa de todos los jugadores donde hacemos las reuniones aquí está mi casita ya muchos la conocen que eso ya está en construcción y esto es lo que hay entonces vamos a ir pronto directamente a la fortaleza gente ya como estoy construyendo pues tengo pensado empezar a hacer tutoriales unos ricos tutoriales de cómo construir y por qué no hacer poses y demás sé que hay muchos pero pues no está de más hacer un tutorial más la idea mía de esos tutoriales enfrentando los voces es de la manera más fácil los voces simplemente página es cuestión de de saber leer los movimientos de los enemigos porque ya todos tienen un patrón y es muy fácil esquivarlos entonces gente pues acá estamos lo que hice fue un caminito aquí esta cripta pues estaba acá esta cámara funeraria y yo lo que hice pues proponerle como somos varios deja la cripta la cámara dejarla libre es decir no tocarla tiene los corazones adentro tiene toda el rey inclusive las calaveras están aquí para entrar un momento más sin embargo no tengo vida me pueden matar pero sé que están ahí ya les abrimos una puerta porque están las calaveritas ahí está no sé si haciendo ruido ahí están todas entonces la cámara no la he tocado gente esa la tengo ahí como decoración inclusive siguen que están disponiendo acá estos bichitos eso sería pues la entrada como tal esto está unido por acá todavía no he hecho lo que es en un caminito hacia el puerto porque todavía no he hecho un puerto aquí pues he tenido los daños que me han venido a atacar entonces los troles y eso rompen esto que se ha montado pues esas ballestas son provisionales son más que toda defensa por lo que pues el personaje ya está avanzado ya todos estamos avanzados y los ataques pues son son a veces feos nada que no se pueda defender pero a veces se compleja hay cuatro ballestas están dos a este lado y dos por el lado de atrás esta sería la entrada que le he montado de nuevo pues unas banderitas ahí de estas rojas aquí pues la casa le monté esas banderas esto no sé si ya lo conocí en pase pues este almacenamiento todo esto está tirado ahí porque estoy trabajando esto ya está terminado si algo pues sí se le va a meter más detalle claro aquí todo esto es un desorden entonces acá se le va a meter más detalle este tema que sería la sala de trabajo arriba tengo pues una habitación temporal acá no sé qué hacer la verdad tengo pensado dejarlo como almacenamiento o dejar un estante de armaduras acá nada gente esto lo queda acá en el segundo vamos a ver por acá pues la muda la cortamos porque se empezó a construir ahí y también corte por este lado pues va hasta acá no vamos a ver vamos a ver estos son unos experimentos de escaleras gente que estoy haciendo es decir está este tipo de escalera está este otro están los normales y pues ahí inventando cosas gente eso es un desorden que tengo ahí esto sería pues la parte nueva de esto de acá pues se construyó construyó lo construyó ahí es como una zona de patio patio trasero este sería este lugar gente este lugar es el restaurante el primer piso vendría a ser como una taberna omita en esa cama que se ve de la izquierda metida en la alfombra roja porque porque eso es temporal pero esto como tal sería el primer piso de de la taberna de la taberna que le montaron acá estos vidrios curvos por aquí se entra aquí sería pues un lugar de hoguera acá van unas mesas se vendría por acá pues un arco ahí la ventana acá está el comedor y ahí está la barra la puse incursada en la pared la panadera el horno de piedra y aquí está la barrita con sus decoraciones atrás pues eh fui meticuloso en meter todo bien organizado para que el caldero pues suba a último pie acá se metieron más pociones hacia arriba decoración aquí están los armarios vuelvo y digo este es el servidor ¿no? este es un servidor ni craba entonces pues acá no se usa ni comandos ni nada que ustedes piensen todo esto está hecho pues con progreso del juego eh... tengo aquí las pociones uno por acá van a armar una caja para poner cosas esta es la parte de un patio trasero que hice acá igual acá tengo que hacer una pues una parte de almacenamiento porque si lo voy a necesitar para almacenar comida y el comedor gente ese es el progreso que vamos acá ahí se le hizo una ventana esto va a ser una torre estoy mirando por donde hacer las escaleras precisamente esas escaleras de afuera es porque estoy probando eh... que escaleras le va mejor a esto este es un balcón estas escaleras son temporales creo que a veces me caigo he muerto muchas veces desde acá construyendo entonces eh... estoy pues ahí progresando ya poquitos eh... el techo pues está en madera pero encima de ese hay piedra lógicamente lo estoy construyendo aquí arriba tengo pensado hacer acá ya un segundo piso pero en madera y aquí pues sería una parte de balcón esto será como un balconcito o de pronto alarga como una casa no lo sé que hacer acá y esto de acá atrás si sé que va a ser una torre esto va a ser la torre más alta de la fortaleza lo que va aquí arriba y aquí pues está la... la chimenea por donde sale pues el humo de la... de la parrilla que nos cocina acá se corta pues la muralla básicamente y por aquí dejamos eh... lo que es una escalera esos portales no sé si dejarlos ahí hay que mirar a ver porque en realidad no sé qué hacer en esta zona este sería pues el pedazo de jardín que quedó ese entonces en esa zona no sé qué hacer todavía porque si construyo algo ahí se me va a perder la vista de esa ventana y eso es lo que no quiero entonces eh... va a tocar pues terminar esto gente y empezar a construir afuera porque aquí no ocupo lo que yo quería que tuviera sin embargo pues se puede hacer acá una casita pequeña y demás pero sí, vamos a tener que construir afuera un poquito eso no sería... eso sería todo y ya estas escaleras pues voy a sacar un tutorial de cómo hacerlas me parece que se ve muy bien y eh... son de ese mismo tipo enroscadas pero pues ya saben que estas solamente las podemos hacer cuando ya estamos en misland y eh... pues en este caso no tendría sentido ya que los que están empezando no van a poder acceder a una escalera curva, eh... bueno caracol ya que las únicas que hay son estas dos entonces eh... si, haré un tutorial para que ustedes aprendan a hacer esto es muy simple, esta no es tan simple pero esta así eh... en realidad las dos son fáciles, es solo aprender la técnica y ya entonces lo voy a sacar más adelante gracias por ver el video, eso sería todo y les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier momento que lo estén viendo gracias por visitar el canal, ver el video y que tengan una geniosa tarde hasta luego gracias por ver el video... gracias por ver el video... gracias por ver el video... gracias por ver el video...